¡Muchas gracias por venir, hombre! No choquea, perdón. No, adelante. Ven, ven. Saludos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Ya también come y sienta en tu casa. Llevas hasta más tiempo que nosotros haciendo stand-up, ¿no? Yo creo que sí, un par de años, yo creo nada más. ¿Cuándo empezaste? En 2013. Ah, sí, ya. 17 añitos. 17 añitos. Nosotros llegamos como añito y medio, dos años después. Ay, ¿y mi carrera cuándo va a despegar o qué chingamos? Ay, sí. Cállate, por favor. Desde que nosotros entramos ya eras crack. O sea, ya todo el mundo te decía, no, mames, vean a Julia, güey. Pues sí, porque era la única lesbiana, aparte de la Kiki. No, mames, ve a ese señor, güey. Ese señor que parece policía del súper, no, güey. ¡Más risas, güey! Güey, me mama un señor que... De hecho, me buscaron en redes y, pues, ¿cómo está el señor? Sí, 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 sí. Julio, Julio, Juliano, no. Y luego encontraba a Daniel Sosa, ha de ser este. Es que en realidad eso es lo que pasó. Tuviste éxito, pero siguieron a Daniel. Siguieron a Daniel Sosa. Amigos, dejen de seguir a Daniel, síganme a mí, ¿ok? Yo no soy Daniel Sosa. Como temática de este día especial, no sé si tú tienes alguna anécdota especial que quieras compartir, que nunca te hayan preguntado. Porque es que siento que todos como comediantes que ya nos hemos reciclado en 20 mil entrevistas, siempre es, ¿y cómo empezaste? Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento al estar? ¿Cómo fue tu peor show? Sí. ¿Cómo fue tu peor show? Sí, sí. Ay, ya. Y siempre cuento el mismo. ¿Ya por qué? Porque es tu cara de Adela Mucha. ¿Cómo fue tu peor show? ¿Tu peor show? ¿Te ha ido mal en algún momento de tu carrera? Señora, claro. Todo el tiempo. Y voltean, pácatelas. Pácatelas. ¡Guau! ¿Cómo aguantaste? ¿De qué? ¿Qué fortaleza? No, así lo que es picar piedra, hombre. Eso ya es como de Fernanda Familiar. Sí, exacto. Se necesitan muchos o varios. Sí, y que mueren un chingo en la cabeza. ¿Se puede vivir del stand-up? ¿Se puede vivir? Cuéntanos. Si sientes que vienes en un camión con muñequitos. Y luego ves la entrevista que duró 30 minutos esas preguntas y nada más suben dos. Dos minutos. Y todos sacados de contexto. Ah, me gusta la pepa. Gracias, Ana Julia. Un placer. Síganla en todas sus redes. Una anécdota que no hayas compartido. Tienes un podcast donde también hablas un chingo. Exacto. Es que eso es lo difícil. Que teniendo un podcast ya debe de haber aventado la mayoría de esas anécdotas. Creo que hay una anécdota que solo he contado una vez y probablemente no se la sepan. Es una historia, porque yo, bueno, quienes me conocen en el stand-up saben que yo descubrí que soy gay desde hace muy poquito. Te tardaste demasiado. Y nadie lo comprende. No, disculpa, amigos. De hecho, seguro esto ya lo contaste mil veces, pero hasta anduviste con, bueno, saliste con un comediante. Que hasta tu tío homofóbico le emputó, ¿no? Así, sí. Ya, por favor, que diga. Me molestan más los mentirosos que los desviaditos. Por lo menos ya lo aceptaste, hombre. Por lo menos ya dinos que te encanta tallar alfombras. No, tío, vas a tallar. No, lo alfombras. Pero bueno, antes de eso, en la prepa, bueno, yo siempre he lucido así de masculina, ¿no? Entonces, de hecho, antes creo que lucía más masculina. Tenía bigote, ¿no? Me dejaba la barba del candado. Cuando traía el candado, sí, sí, me veía más rudo todavía. Sí, sí, sí. Todavía cuando me ponía mi estrapón acá. No, este, entonces yo tenía una amiga en la prepa que era muy mi amiga. O sea, sigue siendo mi amiga, pero antes para todos lados íbamos juntas y ta, ta, ta. Y ella me presentó a su familia de Michoacán. Yo conocía a toda su familia de parte de su mamá, de parte de su papá. Fíjate, la familia de Michoacán. La familia de Michoacán me la presentó. Yo quedando mal ahí. Y entonces una vez fuimos la novia de mi amiga, mi amiga, y yo a ese viaje en Michoacán. Unas vacaciones todos juntos y yo haciendo maltercio, no sé. Fue un rarísimo. Entonces viajamos y fuimos a Morelia y estábamos ahí empedando. Y de regreso del taxi, la novia de mi amiga se va adelante junto al chofer, mi amiga y yo atrás. Y mi amiga me empieza a confesar, porque la novia iba dormida. Entonces mi amiga me empieza a confesar. Güey, es que yo siempre te he amado. Me encanta. Cuéntanos más. Cuéntanos más. Me encantas. Es que, es que guau. Pero tú estabas en tu plan de, ¿no? Sí, no. Yo siempre en ese momento yo decía, no. ¿De qué hablas, puerca? Yo no soy una de esas raras. Qué pitote. Esto está mal. Pensé que era de amigas. Clítoris, ¿qué es eso, guácara? Entonces, pues yo en ese momento decía que a mí no se me iba a ver en chancla el agua, que me iba a puros vatos y no sé qué. Y entonces la morra empieza a confesar su amor. Llegamos al lugar donde nos iba a dejar. La morrida en frío. Bueno, ya, ¿en qué momento se picotean, hombre? ¿Se van a besar o qué? Ya le di cuatro vueltas a la glorieta. Ya llegamos tres veces. Yo lo que quiero ver es qué pasa. Les iba a rentar el taxi para que cogieran. Ya se los voy a dejar gratis, pero ya. Si quieren me salgo para que coje el gusto. Ya no le puedo dar más cloroformo a la novia. Y la novia con una estopa. A la novia así. Entonces, bueno, me empieza a confesar su amor. Y yo le digo, güey, pues la verdad es que no, a mí no me gustan las mujeres. Y pues no se va a armar. O sea, pues agradezco tu honestidad, pero no se va a armar. Y en eso ya llegamos a donde nos tenía que dejar el taxi. Y entonces le digo al chofer, ¿cuánto le debo, joven? Y entonces la novia dice, yo pago. No, estaba despierta. Nunca vino dormida. Todo el tiempo estuvo despierta. Wow, plot twist. Verga, hasta yo siento que me tengo que esconder en este momento de la anécdota, güey. Pero tú quedaste chido. No me vaya a ver la novia, güey. Yo quedé bien porque pues yo no hice nada. Yo nunca accedí a nada. Pero entonces en eso nos bajamos. Ellas empiezan a pelear de que siempre te la pasas hablando, Ana Julia. Ya sabía yo que no era hombre. Ya decía yo que estaba muy raro. Esas nalgotas no son de hombre. Déjame mentir, Julián. Ese culo no es de hombre. Y entonces empiezan a pelear. Y entonces yo les digo, güey. Yo estaba ahí, toda incómoda. Les digo, güey, ya no se peleen porque faltaban todavía como una semana de vacaciones donde íbamos a tener que convivir. Y yo decía, güey, por favor, no se peleen. O sea, yo no, me gustan las mujeres, etcétera. Se siguieron peleando. Y entonces yo hice lo que cualquier persona responsable. Fui a decirle a la mamá de mi amiga. Señora, se está peleando su hija con su novia, la lesbiana. Las cochinas esas. Las cochinas. Salió su mamá y entonces no las encontrábamos. Y cuando venían de regreso, la novia ya traía sangre en la nariz. O sea, mi amiga le partió a su madre para que se estuviera quieta y ahí acaba la historia. ¡Qué pedo! ¿Y nunca hubo nada así con esa amiga que se declaró su amor? No, nunca hubo nada. A ver, ¿cuánto tiempo antes de que salieras del clóset pasó esta anécdota? 18. Híjole, como 5 años antes, yo creo. 5 años antes. Imagínate el perro coraje que le dio esa amiga. ¡No, que no! ¡Me agarró vergazos con mi exnovia! ¡No, que no! ¡No, la chica! ¡Siempre lo supe! ¡Me agarró por el corazón! Y a partir de ahí dijiste como, puede ser que sí. No, es que ella nunca me gustó. O sea, bueno, si me está viendo, una es culpa, pero te lo dije en ese momento, nunca me gustó esta amiga. Eso de los pelos en el sobaco, a mí sí no me sigue gustando. Yo una vez dudé. Quiero contarles. ¿Qué? Una vez dije, ¿será que me gusta el chile? Ahí les va. Fui con un amigo a Morelia. Se le estoy chupando un bate y digo, oye, está divertido. Ya sabía. ¿Qué es esto? Es más divertido que Mario Kart. Oye, ese Josie que está cabrón. Se te pone igual que a mí. No, una vez, una vez en un programa de tele llega Sebastián Rulli. Ay, bueno, es que Sebastián Rulli. Y yo de la nada dije, te lo juro, güey, mi reacción fue, Sebastián Rulli. Y dije, sí soy. Ay, te lo mordes. Sí, güey, y me empecé a preocupar y dije, no, no puede ser, ¿cómo le digo a mis padres? Mamá, papá, pero no veo con Sebastián Rulli. Sí, y a la fecha veo los TikToks. Y tu papá, yo también, cabrón, no seas pinche. A mí también me encanta, pendejo. ¿Ya viste sus pectorales? Exacto. No, pero sí, como a los 14 dije, ¿será? Pero no, mira, todo bien. Pero todo bien. A ver, o sea, es que creo que tenemos una masculinidad tan frágil en México y en la mayoría de Latinoamérica que no podemos decir, ese vato está guapo, güey. Exacto. No, Sebastián Rulli, es hermoso. Vean, es hermoso. Vean, white collar, ese cabrón, me lo quiero coger y no me gusta el pito. ¿Qué? Pero me lo quiero coger. Si me está escuchando Matt Bowmer, quiero coger contigo. Y él si es gay. Esto es una propuesta. Exacto. Esta masculinidad existe también en las lesbianas. Luego las lesbianas, o sea, yo a veces digo, ah, este güey está muy guapo y las lesbianas es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Te sigue gustando el pito? Salte del grupo de las tijereteadas. No me lo cogería, pero es muy guapo. ¿De casualidad sí estás en un grupo de puras lesbianas? No. ¿No? ¿Sí hay alguno que se llama el papel picado? Pues ahí en Twitter le pondrán, como dicen, yo sí estoy en uno y le ponen cómo se llama ese grupo, ¿no? Sí, por todo. Sí, exacto. Qué cagado que como que lo descubriste en la comedia. Pues, o sea, sí, porque cuando yo empecé en la comedia, pues, no, yo no sabía que era gay y entonces yo me encargué de decirles que era heterosexual, la mayoría de la gente no me creyó, pero sí hubo comediantes que me creyeron, porque yo lo decía genuinamente, incluso mi hermano es uno de ellos que se enojó conmigo cuando yo salí del clóset y le dije, güey, ¿por qué te enojas? Pues porque queda como un estúpido años defendiendo tu heterosexualidad para que de pronto digas, ay, perdón, sí tenían razón. Y así hubo varios comediantes que me dijeron, chinga tu madre. Tuve que hasta inventarles que una vez experimentamos en un día. No sabes cómo me cagaron, me regañaron por lo del incesto, porque yo dije, te lo juro que sí le gusta, mamá. No, yo puedo decir por el incesto, el incesto. Qué horror. Es mi hermana y mi familia. Y Ana, Julia, más incómoda que ventaneando. Bueno, pues mejor si voy a aceptar la, venga la alegría. No, Ana, qué chido que viniste por lo menos a compartir una anécdota en la que la gente no sabía este pedo. Me refiero a que en particular esa relación. Y qué chido, qué chido que fue algo nuevo y que no son las mismas preguntas de siempre de, y cuéntanos, cómoda comedia. Ojalá la gente valore. ¿Qué proyectos vienen para Ana Julia? Ese me da mucho miedo, porque es como, no tengo ni puta idea cuáles son mis proyectos. Yo vengo improvisando la vida. No sé, siempre me preguntan eso. No tienes nada que decir. Ayer grabé. Síganme en mis redes y ahí anuncio mis cosas. ¿Por qué no tienes nada que decir? Tengo un tío que vende ceviche. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, chicos. Y la verdad es que cada vez que vienes con nosotros a lo que sea nos la pasamos poca madre. Muchas gracias. Espero te la hayas pasado igual. Claro que sí. Y nada, un aplauso para Ana Julia, por favor. ¡Yeah! Una chingona. Y así, y tengo el honor de llamar la amiga. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.